Tu actitud ha cambiado, tu forma de ser ya no es la misma Mi deseo de estar contigo se ha perdido con el viento Y aunque duela tendré que decir adiós Y aunque me duela tendré que decir adiós ¿Para qué amarte si sé que juegas conmigo? ¿Por qué ilusionarme si cuando más te necesito Ni siquiera siento tu aliento Y aunque duela tendré que decir adiós Y aunque me duela tendré que decir adiós Olvídate de mí, yo nunca más volveré A hacer lo que antes fui, tú títeres, tu muñeco Olvídate de mí, yo nunca más volveré A hacer lo que antes fui, tú títeres, tu muñeco Me cansé de esperar todo lo que me ofreces a mí Fue larga la espera y paciente esperaba yo por ti Y tu maltrato me hacía infeliz Y tú títeres, tu muñeco Olvídate de mí, yo nunca más volveré A hacer lo que antes fui, tú títeres, tu muñeco Olvídate de mí, yo nunca más volveré A hacer lo que antes fui, tú títeres, tu muñeco A hacer lo que antes fui, tú títeres, tu muñeco